¡Hola a todos! Yo soy Miguel, yo soy Lina y juntos somos Mundo Milix. Así se llama nuestro canal en YouTube y bueno, yo quiero contarles por qué conocí a Julio Profe. Resulta que yo soy profe de primaria y hace poco me tuve que enfrentar ante la difícil tarea de enseñar matemáticas a niños de cuarto y quinto de primaria. Hacía mucho, 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 yo como que no veía esos temas y no sabía cómo explicarle a los niños fraccionarios, cómo dividir, restando, cómo sacar logaritmos, o sea, yo no me acordaba de esas cosas. Hasta que entonces entré a YouTube y encontré los videos de Julio Profe, la forma más fácil de entender las matemáticas, así que para no complicarme lo que hice fue mostrarle a mis estudiantes sus videos, o sea, los videos de Julio y entendieron a la perfección, la manera como ellos más les ha llamado la atención, aprender como que no siempre estar en el tablero, sino llevarles el televisor y mostrarles a otro profesor, explicándoles el tema que están viendo. Entonces ha sido la maravilla, a mí me encantan los videos de Julio Profe, por eso. Y realmente ustedes son muy afortunados, todos los suscriptores somos muy afortunados al tener a Julio, no solamente porque es un excelente pedagogo, no solamente porque yo lo conocí en persona y en serio es una excelente persona, es una persona muy amable, muy carismática y muy comprometida con ayudar a las personas, eso es muy bonito. Y somos afortunados y los jóvenes son más afortunados que hubiéramos dado a nosotros estar en el colegio y tener a Julio Profe. Yo le pagué a resto profesores para que me enseñaran muchas cosas de las que hay en el canal de Julio, temas del álgebra de Valdor, problemas que están ahí que yo ahora, pero ¿cómo los resuelvo? Exacto, y aquí es gratis, o sea, en serio, muchísimas gracias Julio Profe, en nombre de todas las personas que has ayudado, porque sé y estoy consciente que son muchísimas y en serio eres una excelente persona, te agradecemos y muchísimas gracias aquí en parte de Mundo Milix. Por esos videos tan maravillosos que haces y la manera como lo explicas es que hace un problema como tan, o sea, uno se siente a veces como, oh, tan facilera. Exacto, sí. Sí, buenísimo. Entonces, para quienes estén en esto de matemáticas, estudiando en el colegio, en la universidad, tengan algún familiar que vean que se le dificulta un poco el tema, porque es que a veces no es que sea difícil, es que a veces no entendemos a las personas y él tiene la habilidad de hacerse entender en un video, que no es un video de tres horas, no, es algo muy corto y un lo y, oh, ya, entendí. Entonces, buenísimo, es un saludo para Julio. Chao, profe, muchas gracias y saludos ustedes también y... Chao. Chao. Graba un corto video y envíamelo al correo julioprofecolombia.com para publicarlo en este canal. Incluye tu nombre, ciudad, país e institución educativa a la que perteneces y cuéntame cuál ha sido tu experiencia con el material educativo que he producido. De antemano, muchas gracias. Julio, profe.